Sigue la fiesta, sigue la alegría, con sentimiento cajabraquino Guitarrita, ¿por qué lloras? Si te tengo entre mis brazos Guitarrita, ¿por qué lloras? Si te tengo entre mis brazos Será porque dentro guardas, el corazón en pedazos Será porque dentro guardas, el corazón en pedazos Cada vez que sufro y lloro, tú comprendes mis razones Cada vez que sufro y lloro, tú comprendes mis razones Dentro de tu pecho guardas, secretos de mis pasiones Dentro de tu pecho guardas, secretos de mis pasiones Guitarrita, guitarrita, tú guardas el secreto de mis pasiones Y dentro de mi gente linda, vas alegrando sus corazones Guitarra fiel compañera, no tienes ojos y lloras Guitarra fiel compañera, no tienes ojos y lloras Con tu triste melodía, a mi corazón imploras Guitarra fiel compañera, guitarra fiel compañera Guitarra fiel compañera, después que yo te he tocado Que hoy te toque cualquiera Guitarrita, guitarrita, guitarra fiel compañera Después que yo te he tocado, que hoy te toque cualquiera Guitarrita, guitarrita, guitarra fiel compañera Después que yo te he tocado, que hoy te toque cualquiera ¡Qué hermosas melodías! ¡De sentimiento cajamadino! ¡Arranco del norte! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Así, así! ¡Para Cajamarca! ¡Otra vuelquecita! ¡Qué buena fiesta! ¡Rana, carana! ¡Y amanecida! ¡Qué buena fiesta! Y amane a todos los que te he tocado, que hoy te he tocado, ¿verdad?